Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Buscando una ocasión, ¿quién me ve de dónde era así? ¿Cómo he caído aquí? Dime cómo salí Fuera de este cantil, la huelga de la tierra Amo lo que tú me das Amo tú sola En la tempestad, en la tempestad Amo lo que tú me das Que me duele, mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita, maldita te da mía Que aquel día te encontré Por beber de veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de este humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Te quiero igualmente de cuerpo presente Con tus malhumores, tus cuentas pendientes Y es que no me importa Que blanco sea blanco Que negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque santos son los números Depende Que aquí estamos deprestados Que hoy el cielo está nublado Se nace y luego se muere Y este cuento se acaba Depende Depende Da que depende Da que punto guarde el mundo Tutto depende Depende Da que depende Da que punto guarde el mundo Tutto depende Depende Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Olé Olé Donde 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 Gracias.